¡Hola! ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien, pues aprovechando el momento aprovechando la situación, la cuarentena este, decidimos hacer un video con mi suegra, ¿se acuerdan que en el video anterior que hice con hoy ustedes habían dicho que hiciera un video con la chavalona y uno con mi suegra? Pues decidimos hacer uno con ella aprovechando de venir a visitarnos este, pues decidimos hacer un video para ustedes, así que a los que no lo conocen a las, a los que no conocen a ella, pues aquí se va a presentar Ah, mi nombre es Elizabeth Rojas Ok, y para los que ya la conocen, pues ya ha padecido de hecho, ella hacía videos salían los videos antes en el canal anterior, en el que nos quitaron pero pues como nos guardamos los videos pues todos se perdieron, así que bueno el video se trata, es como un reto creo yo, se trata de que a ver quien conoce más a la chavalona obviamente, pues ella es su mamá, pues pienso yo que la conoce un poquito más que yo pero tú la conoces más, porque tú tienes más años pero exactamente, eso es de que pienso que es un 50 y un 50, entonces el reto consiste en que si yo me equivoco aquí están los papelitos ok, este, el castigo va a ser de tomarse este, de, ya sea la bucana, ya sea la canela el jugo de limón aceite de olivo un mojito que está aquí, una salchicha comerse un habanero ese va a ser el castigo así que si yo me equivoco pues yo voy a agarrar los papelitos están aquí van a ser 7 preguntas los papelitos están aquí si yo me equivoco yo voy a agarrar uno y voy a ver qué es lo que dice y depende de lo que diga pues es lo que me voy a tener que chingar así que vamos a empezar con el video ¿está lista? ok, aún nos rezo entonces con la primera pregunta empezamos ¿cuál es mi comida favorita? voy a hacerle juez voy a hacerle juez ¿quién levantó el...? ok ¿papá viene y levanta la mano primero o qué? ah, la pasta sí eso, eso lo saben ¿sí usted lo sabía también? no, no lo sabía ¿qué creía usted que era mi comida? bueno, es iguasotles ok, ese es que sí, ¿no? no, ya perdí aceite de olivo ok era lo que menos quería ok, aceite de olivo así que es un emerio no, 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 es un emerio ¿este? ¿ya la serviste? es mucho oh, yo pensé que era mamá ok la basta le vamos a meter la suerte le vamos a meter la suerte le vamos a dar un tape de basura le vamos a bajar el tape de basura por si llega a meter la suerte no levantas A ver, a ver, a ver, porque vamos a ver que ellos se la han tomado Porque... No, se ve la mata No, no, aquí No, no, le falta No, 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 le falta No, 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 le falta Rápido Mira, me quería hacer trampa, macho Se le regresa Éngeles, suena. Suena, se lo va a tomar con saliva. Interventor, trae otro vaso. ¿Otro? No, suena. Hay tanto, para que ya es mismo. Trae otro vaso, para que se lo tome ahora. ¡Es interracio! Ok. ¡Más! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está el aceite. Sí, ahí está, ahí está. Dos segundos. A ver, un poquito, hijo. Ya, bastes. No, había un poquito, los que tenía más. ¡Ah, Oscar! Es que la suegra quería jugar este reto. Bueno, un reto puede serlo otra vez, así que... Sí, Matt, tiene que aguantar, eh. Ahí sí. ¡Mamá, tome! ¡Mamá, tome! ¡Ya se lo tomó! Bueno, ahí se lo tomó. Ok, reto cumplido, ya se lo tomó. ¡Hijos de la chiquita! Un limón. No, este está adentro, ¿no? ¡Hijos de la chiquita! ¡Hijos de la chiquita! ¡Hijos de la chiquita! Pero mire, guacho, ya se tomó el más fácil. Creo yo que era el más fácil. Porque aceite de olivo, pues... Y aquí sabe raro. ¡Huele! ¡Huele! Ok, pregunta... Ok, continuamos. Siguiente pregunta. Número dos. Mira bien, ¿eh, interventor? ¿Cuál? Acuérdense que si pierdes... Es mi color favorito. Yo creo que me voy a ganar a suerte.. Morado. ¡Ya me iban a decir morado también! Pero dijimos que es el que levantaron la mano primero, ¿no? Sí, El color no es morado! Pero imagínate, si lasujeras se chingue los siete. ¡Nimodo! ¡Ya, es mismo nada! Y el chile habanero Limón No, si supiera cómo sabe Es de botella, la mitad De una, mamá, de una No, ahí no va ni la mitad No va ni la mitad, suegra Híjole, lo que yo estoy pensando Bueno, todavía falta este Y la bucargas y la canela, pues todavía está bien Pero yo pienso que va a estar fuerte el habanero Y la salchicha no la va a comer No, pues la suegra ya está comiendo la mitad Yo también voy a comer la mitad Porque es mucho medio raro No, ya pues Este se jale Ok, este todavía está, hijo Este y este Estos fueron los que ya Ya pasaron las preguntas Así que están calificados Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta A ver cuál es la siguiente Hasta ahorita voy ganando yo Pero pues no sabemos Dicen que el carril último leí mejor, ¿no? Oh, al revés Ok, continuamos, échale Escuchen bien la pregunta Esta es la número 3 ¿Cuál sabor de café es mi preferido? ¡Ay, yo! ¡Me perece! Oh, sorry, sorry, sorry Cámbiala si quieres y otra No, pero no has dicho entre cuáles Ok, 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 sorry Mocha o caramelo latte Caramelo latte ¿Quiénes son los primeros? ¿Yo primero? Mira Un piedra, un piedra Ok, como consideramos que fue un empate Y el público lo aprobó Así que este Vamos a echarnos un volado ¿A qué escoge usted? Sol Sol es esta, ¿no? Entonces Y la cara Entonces yo me quedo con la careta ¿Vas a hacer volar? A ver, a ver Este es el sol Entonces, ok Y este es Ah, no, es que este no es de Bueno, yo ve este Ok, la suerte fue la carita La cara Y yo el águila, pues, como dice Ok, vámonos Gané No, no es cierto, no es cierto Cayó así Así que yo perdí, ¿no? ¿Sí, no? A ver Sí, tú perdiste Sí, sí, yo perdí No quiero esa trampa Le podías hacer trampa a la suerte Ahora por la cama El habanero, ¿qué sabe? Déjalo, que le salga el habanero No, es la salchicha, ayo No, es la mitad, ¿no? ¿Qué? No Toda Y es que a mí no me gusta que se te jague Toda No le gusta comer salchicha, ma Pero cruda Se la está comiendo cruda La mitad No, usted está aguantando Que él aguante Es que yo odio la salchicha, mamita Ahí va Pregunta número 4 Así sin agua Porque nadie me está tomando Y a mí me dieron limón cuando me eché el aceite A su mente me lloraron los ojos Sigue, sigue Vamos a continuar porque Empaten todavía ¿Qué prefiero? ¿El frío o el calor? Empaten ¿Empaten? Ok El interventor dice que mamá ¿Yo? ¿Qué prefiere? ¿El frío o el calor? El frío Sí Ay, güey Bueno, pero ya queda creo que No, creo que no Oh, creo que no A ver Eso está en blanco Bueno, pero yo creo que va a ser una mordida, ¿no? Sí, es una mordida nada más Es una mordida Pero una mordidota, ¿eh? Una mordidita Yo creo que me lo va a tragar ¿Por qué? Sí Siguiente pregunta, siguiente pregunta, pa' ver Ok, vamos con otra pregunta porque ya quiero acabar ¿Cuál es mi youtuber favorito? Esa la maimá Oh, güey, 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 güey Pero también te gusta este de Cataluña, Cataluña Justo acabamos de hablar Ayer me pregunto ¿Cuál te dije? Sí Órale, rápido Igual te sale el bucanas o el mojito La maimá Sí, me tocó la bucanas Órale, dale Pa' que se bajen los picotos Eso es lo que te encanta Un y dos veces Ahí se quedó No, es que, guachen Lo que pasa es que Últimamente No es traga A lo mejor es pura agua Últimamente que hemos hecho las tocadas Esto es lo que me chinga Ya, el otro día como te queda como la resaca Pues tómale poquito ¿Todo que acá? No, todo Es un short Sí, sí Porque hay que, hay que, hay que La sugera Sí, si no estamos de prueba Estamos de tomarlo todo Y me hubiera comido todo el chile Y todas las salchichas Cuando la hubiera acabado Ahí está Ok Ahí va Pregunta número 6 Fecha de alguna de mis cirugías Ay, no, yo no No Oye Si pierdes Te toca por pedirlo No, no, no No, no Fue un 28 de enero No Pero fue en enero Pero fue en enero Sí, fue en enero No, te equivocaste No, él está diciendo la fecha La fecha No, el mes No, pero No, no, pero espérate Como la sugera no sabía ¿Qué puede pasar aquí? Pero tú lo pidió Pero tú hablaste Oye, me hubiera quedado callado Y seguimos Así Si no te las vas Mojito, mojito Pues no, para la decisión jugar esto ¿Qué no va? Ah, la pinche canela Esa pica Ay, lo más te quedó El mojito El mojito, ¿y qué más queda? Pero es todo el vaso completo, ¿eh? Sí, no importa Te me acabo el de No, no, porque échame el estómago Échale agua Échale esta Échale limón No No, así no más, suegra Porque Bueno, pues hay que cumplir Porque pues Sí, pues estamos Aquí se cumple Si quieren Si quieren que hagamos más retos de estos Ya sea Igual yo con la suegra O la suegra con nadie O No sé Con lo que estoy queriendo Déjenos saber en los comentarios Y lo vamos a hacer Con el cabrón O con el chuy también Y dejen los ingredientes también Y dejen los ingredientes Exactamente Comemos lo que sea No, menos carne cruda No, no, lo que sea Sí Bueno, ok Me voy a echar la canela pues He hecho comida He hecho comida Ay 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 Amor Ay Ay Ya Oscar Vamos a cubarte Otra vez Otra vez Otra vez No, no, no No, no, no No, no, no Usted la regresó Y se lo hizo tomarla de nuevo Ay Ay Y todo eso con el Oyo Eh Y todo eso Sí, yo lo regresé Y me hizo que lo tomara A ver Sí, a ver No, suena está muy feo Ah, no Pues ya ves Yo también el aceite está rancio Y me lo tomé Ay No, suena muy feo Pero el aceite estaba rancio Y me lo tomé Dos veces No, es que Con una cuchara Con una cuchara Yo lo dijiste Amor, trae una cuchara Va a ser más fácil con la cuchara Aguántese Sí, pero voy a vomitar Bueno, usted lo voy a dejar hasta el último Vamos a contestar Y lo voy a dejar hasta el último Porque la verdad Si vomito Así ya no pasa nada En el video Ok Última pregunta Acuérdense Que tienen que saberla Porque si lo dicen mal Van a cumplir el reto Dísele Mi canción favorita del momento De la caballota Pero no sé No Me toca el mojito Se llama Mala fama De esta Dana Paola Ahora le mal Está el mojito No, yo ni sé Quien es esa ¿Qué? Todavía no he visto Que me da tocado Pero quiero ver ¿Qué tal si me pusieron un trago de esta? De una madre Acabo de ser rápido Ya Está fuerte, ¿eh? Oh, su mecha Familia La verdad Esta madre Está bien Está cabrón Yo siento que me voy a dar por vencido Eso era Yo la doy por ganadora Porque esto no me voy a comer No, pues si gané No, es que Es que se pega en la garganta Bien feo Y estaba Ya no voy a vomitar Bueno, pues yo gané Bueno, familia Pues hasta aquí quedó este reto Espero que se hayan divertido Como lo hicimos nosotros ¿Qué más? Suscríbanse a nuestro canal No olviden que vamos a hacer Tutoriales Retos Ahora que estamos en cuarentena Denos ideas Para que nosotros Podamos hacer algo Ya sea, no sé El video que ustedes quieran Nosotros lo vamos a hacer Obviamente Que estemos aquí Dentro de casa Porque no queremos salir Así que si les gustó este video Regálenos manita arriba Y Pues nada Pasen a saludar a la suegra A su Instagram Nomás que no le digan pendejadas Porque la otra vez Este Ella hizo un canal Y le dijeron cosas Y lo borró Así que Los va a bloquear A la que Al que le vaya a decir Cosas Fegas A la fe Así que Yo bloqueo Así que Síganos en nuestras redes sociales Tenemos Instagram Twitter Snapchat Obviamente aquí en YouTube Y no se los olviden De seguir a la chavalona Por aquí En la parte de abajo Les vamos a dejar Toda la información Y ya saben Regálenos un comentario Y déjenos saber Qué quieren que hagamos para ustedes Así que Nos vemos en el próximo Video Hoy También les aclaro Que nos sigan en TikTok Si quieren que hagamos También videos en TikTok Déjenos saber Mándenos un mensaje Privado por Instagram Y también Ahí los vamos a estar atendiendo Así que Nos vemos en el próximo Ahí estamos al tiro Ay, qué diabrota Ay, qué diabrota Gracias 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 Gracias